El estajero de las enfermedades de transmisión sexual crece a razón de un millón de infecciones al día. Eso afirma la Organización Mundial de la Salud tras un estudio que demostró que una de cada 25 personas a nivel global presenta alguno de estos padecimientos. Las inquietantes cifras son similares a las registradas hace 7 años.